Los cogestores sociales de la Red Unidos han estado recibiendo informaciones de algunos de los beneficiarios de la estrategia en sectores como Cristo Rey y Agua de la Virgen, hasta donde ha llegado un timador quien les hace creer que les otorgaron un subsidio para vivienda. Tienen datos de ellas personales, del nombre, dirección, teléfono, y les dicen que salieron beneficiadas para un subsidio de vivienda por 10 o por 13 millones de pesos y les piden un millón de pesos, que les consignen o que les entreguen un millón de pesos para hacer todo el trámite en Bogotá y que les llegue el subsidio. El estafador se presenta como funcionario de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema por medio de la Red Unidos. Por eso las verdaderas funcionarias hicieron la aclaración de que en el municipio no se está manejando tal beneficio de subsidios, pues no es la manera como funciona la red. Otra cosa es que la Red Unidos primero no entrega subsidios, no inscribe para subsidios, nosotros lo que hacemos es articular la oferta de las diferentes entidades para los beneficiarios de la Red Unidos. Ningún cogestor social pide dinero, ninguna persona puede pedir dinero a nombre de la Red Unidos y las únicas personas que van a visitar las familias son los cogestores sociales y ya cada familia tiene identificado cuál es su cogestor social. Hay dos casos denunciados conocidos, entre estos el de una mujer que no hace parte de la red. Alcanzó a entregarle al señor que la visitó 150 mil pesos, precisamente es una señora de la tercera edad, acababa de recibir el subsidio de tercera edad y se lo entregó confiando porque le dijeron que le iban a dar un subsidio de 13 millones de pesos y que cuando llegara pues que le devolvían los 150 mil. Bueno, lograron enredándola de tal manera y la señora entregó los recursos. La coordinadora general de la Red Unidos advirtió que los programas del gobierno son completamente gratuitos y los de vivienda se realizan directamente con las cajas de compensación familiar y el Ministerio de Vivienda.